Música Hey chicos como estamos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video mas para este sub canal El día de hoy como todos ya lo saben seguramente ha llegado otro community day mas a pokemon go En esta ocasión el invitado especial es Sandryu en su versión de Kanto Pero no solamente eso ya que también su primo, su variante, su versión regional de Alola También está invitado a esta fiesta de community day Así que tendremos a las dos versiones de Sandryu apareciendo de manera salvaje durante este community day Obviamente con sus posibilidades de aparecer también en su versión variacolor en ambos Así que está super super genial Este Sandlash de Kanto estará prendiendo Tajo Umbrío Y Sandlash de Alola estará prendiendo Garra Umbría Así que bastante bastante interesante por ahí Por ahí estoy viendo ya más o menos como se desempeñan en pvp Así que están bastante interesantes, bastante útiles por ahí Posiblemente algunas copas temáticas podrían entrar bastante bastante bien al meta Pero bueno en unos minutos estaremos ya jugando el community day porque falta muy poquito para que empiece Así que vamos a ver que tal nos va en el community day de hoy de Sandryu De Kanto y Sandryu de Alola Bien pues ya ha dado comienzo el community day chicos Vamos a comenzar a comienzo esto rápidamente Vamos a ponernos un incienso Y vamos a empezar a capturar estos Sandryu por aquí ¡Oh! ¡El primero! ¡El primero que clico es Shiny chicos! ¡Nunca me había pasado esto! Que el primero que clique es Shiny ¡No, no, no! ¡Loco! O sea, buenísimo, buenísimo El primero y Shiny papu Este, a vernos Ahorita tenemos nada más los Sandryu de Kanto No hemos visto ahorita de momento ningún de Alola Porque vamos comenzando Pero el primero, el primero Shiny chicos Y todavía no estamos en el lugar donde lo vamos a jugar Que ya saben que normalmente aquí en el pueblo jugamos en el Parque de los Tristeros Que es precisamente a donde nos estaremos dirigiendo ahorita Y bueno, este no salió muy bueno Pero al primero y el primero empezamos bastante bastante bien Vamos a ver este otro de aquí No, este no es Shiny Igualmente lo capturamos así rapidísimo Un excelente por ahí Y pues nada, vamos a continuar Creo que vamos a ver si sale alguna inclusión buena por ahí también Pero pues nada De hecho ahí están los Sandryu de Alola que les decía Y pues nada, vamos a movernos al Parque de los Tristeros Vamos a poner algunos cebos Y vamos a estar ahí un ratillo jugando, farmeando en este Community Day Así que vamos para allá Algunos centímetros más tarde Bien, ya estamos aquí en el Parque de los Tristeros chicos Y vean la cantidad de Sandryu sin cebos Porque ahorita les dije que iba a poner cebos en esto Así que va a haber muchísimos más Sandryus por ahí Pero antes de ir con eso vamos a ponernos también un huevillo suerte por ahí Porque vamos a subir de amistad precisamente Y también vamos a subir de nivel Por ahí voy a poner Vamos a buscar nivel Amistad 3 Y ahí me salen los que tenemos de amistad Vamos a mandarle un regalillo ahí Al buen Alejandro A que lo abra ahí a ratillo Y vamos a subir precisamente con nuestra amiga Mireia Así que vamos a abrir este regalillo Ahí está Y con esto deberíamos de subir ya a nivel 47 Si no me equivoco Ahí está Ya subimos a nivel 4 ¿Se acuenta? Ok Y si precisamente ahí abajito ya parece que está Eso Y ahí está Ahí está Nivel 47 chicos Ahí está Súper súper bien Nos dan un pase de incursión También varias cositas por ahí Nos dan una nueva pose La pose del nivel 47 Y súper bien Súper bien Subir de nivel en esta comunidad Súper súper genial Ahí ya obviamente con nuestra pose del rango 20 Me siento como un leyenda Pero aunque sea de papel Pero no importa Ahí está Ahí está Súper súper genial Así que bueno Ahora sí A lo que importa Vamos a cebar todo esto Vamos a estar Atornando todos estos Sanryu Así que A ver qué pasa chicos ¡Súper súper genial! Bien chicos Estamos prácticamente a mitad del evento Ya han pasado 3 horas De este Community Day Así que vamos a hacer un recuento de Chinese De cuántos hemos conseguido En estas 3 horas Prácticamente jugando aquí en el Parque Los Cristeros Y vemos que hemos sacado una cantidad de 14 Chinese Lo cual está bastante bastante bien De las cuales ya hicimos 2 evoluciones Uno de cada uno Pero vemos Bueno porque vemos Vemos bastantes Bastantes verdecitos del decanto Y un poquito menos de los de Lola Pero también ahí tenemos algunos cuantos de Lola Así que no está nada mal Pero bueno Hablando de evoluciones Es lo que van a ver a continuación Así que yo los dejo con eso Y después pasaremos Posiblemente ya Al recuento final Cuando termine el Community Day Ya en casita Así que yo los dejo Con las evoluciones Sandryu Pokémon Ratón Sandryu es capaz de absorber agua Y no perder ni una sola gota Lo que le permite sobrevivir en el desierto Este Pokémon para defenderse de sus enemigos Se enrosca Además es capaz de alcanzar su siguiente etapa evolutiva La cual es Sandlash Pokémon Ratón Sandlash Está recubierto de duras pudas Que son parte de su piel Las cuales suelen mudar Una vez por año Ya que le crecen nuevas Debajo de las viejas Sandryu Forma de Lola Pokémon Ratón La piel de su espalda Es dura como el acero Y para proteger su abdomen Que es blando Se aferra al suelo Con todas sus fuerzas Este Pokémon Es capaz de alcanzar Su siguiente etapa evolutiva Que es Sandlash Forma de Lola Pokémon Ratón En la antigüedad Vivía en el desierto Pero al cambiar de ambiente Generó afiladas garras Que le permiten incluso Trepar Icebirds Después de ver Las evoluciones De esos dos Pokémon Tanto de la versión De Kanto Como de la versión De Lola Ahora ya estamos En casa Simplemente para hacer El recuento Como les comentaba Hace unos cuantos segundos Para ustedes Y unas horas Para mí Así que bueno Vamos a ver Con cuantos Sandryu Prácticamente terminamos El día de hoy Ya de manera general Que es prácticamente Más o menos Hicimos un poco más De 400 Capturas El día de hoy Que bueno Prácticamente las 3 horas Fue muy muy intensa El farmeo Ya las últimas 3 Fue un poquito más De relajación Más tranquilón Por eso nos venimos A casa Y pues realmente Pues ya No pues ya no puse Cebos O sea realmente Era del spawn normal Y pues lo que me va Iba dando El incienso Pero pues bueno Prácticamente de aquí Te darían Al menos unos 400 Para intercambiar Así que para los XL No está nada mal Ya que no pudimos sacar Los 296 Incluso para subirme Aunque sea Uno Para Al nivel 50 Pero bueno Vamos a ver Precisamente Por qué van a ser 400 Excluyendo los buenos Que salieron Normales Así que bueno Aquí están 17 Shinies Que conseguimos El día de hoy Lo cual No está nada mal Son 10 De la versión De Kanto Que es la original Y 7 De la versión De Alola De las cuales Evolucionamos 3 Y dejamos Otros 3 No Entonces fueron 11 11 perdón 11 de Kanto Y 6 de Alola Entonces dejamos 3 de Sandrio Para intercambiarlos Así como Sandrio Ya que sabemos Que Sandrio A nivel 50 En Liga Super Es bastante Bastante bueno Y no se diga En la Copa Kanto Porque ahí es donde Realmente La termina rompiendo Y bueno 3 Sandlash Evolucionados Simplemente Para cambiarlos Igual que 2 De la versión De Kanto Que también los dejamos Ahí para Para cambiar Y alguno Otro más De la versión De Kanto Pero ya en Sandrio Así que Bastante Bastante bien Muchísimos Shinies Creo que lo normal Que consigo En estos Comitéis De 6 horas Así que Pues no está Nada mal Pero pues bueno En fin Espero les haya gustado El video Que lo hayan disfrutado Y si es así Y no están suscritos Suscribirse De like Comentar Compartir Que me ayudan Muchísimos Mis redes sociales Están acá abajito Para que vayan A seguirme En ellas Los invito Recordar que también Sigan a Libid Set Shop En sus redes sociales Que aquí abajito Las van a encontrar Y bueno Dejadme aquí en los comentarios Que les pareció Este Community Day Les gustó Lo jugaron Sacaron algún 100 Algún 100 con suerte Algún 100 Shiny No sé Dejad aquí en los comentarios Que ya saben Que yo siempre Siempre los veo Y nos estaremos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós Adiós